hola qué tal queridos suscriptores y todas las personas que visitan el canal de windersand además también quienes visitan mi página en facebook windersand oficial los invito a un nuevo vídeo si no se ha suscrito además lo invito a que lo haga también a que me siga aquí en facebook ya que hemos estado recientemente compartiendo información importante de todos los diferentes programas del gobierno todo lo que tiene que ver con familias en acción jóvenes en acción ingreso solidario colombia mayor en este caso queremos compartir con nuestros suscriptores que hacen parte del programa colombia mayor o más exactamente con esas personas que están esperando para ingresar al programa tengo listados de nuevos beneficiarios de personas que ingresan a partir de la fecha a ser parte del programa colombia mayor recordemos que este programa maneja una lista de espera donde ustedes van a su alcaldía se registran y en cualquier momento los citan así como están haciendo este momento la alcaldía de pelaya cesar a que inician con sus cobros de los incentivos porque ya son admitidos en el programa colombia mayor miremos lo que dice nuevos adultos mayores ingresan al programa colombia mayor a ser beneficiarios aquí nos están entregando entonces nombres completos y apellidos esto es en pelaya cesar así como este municipio encontrado mucho son más de 15 realmente los que tengo aquí se los voy a mostrar cuáles son y ustedes recuerden pueden ir a mi página windersan oficial en facebook y allí revisar todos y cada uno de estos listados detenidamente está la alcaldía del libano tonima donde también nos informa que son nuevos beneficiarios del programa colombia mayor y los invita a realizar el cobro oportuno por favor si conoce alguno de los beneficiarios informar para realizar el respectivo trámite esto es importante que por favor usted que está viendo este vídeo nos ayuda a compartir esta información ya que posiblemente hay personas que aún no se han enterado y están estos subsidios verdad a la espera de ser cobrados y estoy seguro que en caso de que fuera usted la persona que estuviera en alguno de estos listados le gustaría que pronto alguien se lo informara por eso aquí desde el canal de windersan hacemos esta labor de compartir estos listados de nuevos beneficiarios en este caso del programa colombia mayor para que usted lo tengan a la mano está la alcaldía de agua chica cesar también nos dice atención a los nuevos beneficiarios están pidiendo que por favor se acerque con unos documentos una fotocopia ampliada al 150 una fotocopia del recibo de la luz y unos números telefónicos ahí le dicen que se acerque a la oficina del enlace municipal de colombia mayor es un listado de 21 personas que en este momento vamos a mirar aquí este listado de agua chica cesar también los invito para que lo compartan para que lo revisen recuerden nuevamente yo insisto en cada uno de mis vídeos estos listados los puede encontrar en mi página windersan oficial porque hay muchas personas que me dicen no usted pasa muy rápido esos listados y no los alcanzamos a ver yo simplemente lo hago un poco rápido para que el vídeo no se me haga tan extenso y ustedes saben lo van y lo revisan en mi página windersan oficial este caso es la oficina de colombia mayor en la alcaldía de san pedro también está informando acerca de nuevos beneficiarios del programa colombia mayor y que tienen entonces que acercarse lo más pronto posible a la alcaldía de san pedro en valle listo para que entreguen pues la información completa de lo que deben hacer ahí está entonces también para el municipio de san pedro en el valle esa información vamos a mirar por acá que otra alcaldía ha publicado está la alcaldía municipal de tierra alta también está diciendo que en este municipio hay 48 nuevos adultos mayores que recibirán el beneficio del subsidio el cual empezarán a recibir con el pago de la nómina del mes de marzo listo en este momento están recibiendo febrero pues ya cuando habiliten la nómina de marzo entrarán a recibir estas 48 nuevas personas que aquí también les dejo el listado disponible en mi página windersan oficial recuerden también compartir esta información sé que muchas personas no se han enterado y sabrán o que estarán perdón esperando que se los comuniquen por acá entonces este es en san la catalina bolívar también nos están entregando información de nuevos beneficiarios del programa colombia mayor ahí está entonces listado en este caso son siete personas que ingresan en este municipio al programa colombia mayor vamos a continuar por acá este es el municipio de timaná en huila también nos están informando acerca de este listado de nuevos beneficiarios del programa colombia mayor les están diciendo que se deben acercar a la oficina principal de su chance ubicada en la calle novena número 339 frente al parque principal deben llevar la cédula original ahí está entonces la información para timaná el listado de personas que se deben acercar eso es en el departamento de el huila miremos por aquí que otra información hay este es en vitalito vitalito también en huila este listado si están las letras un poco pequeñas ahí tendrán que ampliar un poco mis suscriptores para que puedan leerlo bien ahí está entonces primer apellido segundo apellido primer nombre segundo nombre y a qué vereda pertenece o en qué barrio están ubicados estas personas y conoce alguno de ellos lo invito a que le comente a que le haga saber para que pueda cobrar su beneficio de colombia mayor vamos a mirar entonces por aquí que otro municipio hemos encontrado ese es puerto rico caquetá vamos a ir aquí a la publicación original también nos está diciendo entonces que podrán cobrar a finales de marzo dentro de la nómina de marzo del 2021 y está el listado completo son acá 16 personas que ingresan a ser parte del programa colombia mayor en el departamento de caquetá municipio puerto rico lista esta información entonces también para ustedes vamos a mirar por acá que otro municipio tenemos disponible este es en corinto cauca nos dicen una noticia muy esperada por ustedes listado de nuevos beneficiarios del programa nacional colombia mayor que salieron favorecidos en cupos para adultos mayores en corinto los cuales iniciarán a recibir el subsidio económico a partir de este 25 de febrero hasta el 10 de marzo entonces ojo que este listado de personas ya tienen disponible su pago hasta el 10 de marzo lo pueden revisar entonces también en mi página windersand oficial me disculpan que sea tan insistente pero allí me pueden entonces también seguir buscar estos listados porque además de esos que he encontrado el día de hoy vamos a seguir buscando y continuaremos publicando listo está la alcaldía de totoro o totoro no sé cómo se pronuncia bien pero también nos está entonces informando acerca de este listado de nuevos beneficiarios que vienen a realizar sus cobros de manera oportuna nos dice aquí ahí está entonces información también para totoro por acá entonces hay también para información en el municipio de aracataca también son nuevos beneficiarios en el mes de febrero del 2021 ahí está entonces la información disponible ya mismo la puede ir a revisar comentarle a sus vecinos conocidos y de pronto los ven en uno de estos listados por acá está gestión social sabana de torres también nos está compartiendo entonces el listado de adultos mayores nuevos beneficiarios del programa ahí está disponible esta información usted la puede revisar como les digo les insisto puede compartir puede descargarla puede llevar a sus redes sociales compartirla por diferentes medios esa es la finalidad realmente lo que hacemos acá en el canal acá está la alcaldía de convención también nos está entregando entonces el listado de nuevos beneficiarios de colombia mayor en este caso nos dice que pueden cobrar el subsidio están habilitados para el cobro respectivo en los puntos habilitados efectivo del municipio aunque en convención cobran por efectivo vamos a mirar entonces por aquí nos quedan tres más este es el hacia lo que vamos de mirar convención nos quedan entonces dos este es el programa colombia mayor del municipio del valle del valle del que es para tener entramos acá valle de san juan hizo valle de san juan también está entregando entonces listado de nuevos beneficiarios del programa colombia mayor ahí está entonces para que lo revise también ya mismo y se cerramos este vídeo entonces con este listado de la alcaldía municipal de buenos aires cauca ojo las siguientes personas con los nuevos beneficiarios del programa colombia mayor los cuales deben reclamar el subsidio previsto ahí está entonces nuevos beneficiarios de colombia mayor en la alcaldía de buenos aires cauca recuerda además si usted me deja el comentario de qué municipio visita mi canal yo estaré muy pendiente a ver si en algún momento publican listado para traerlo también aquí a mi página windows and oficial entonces lo invito a que me dejes de comentario a que comparta esta información a que me siga además en mis redes sociales y no se ha suscrito que se suscriba a mi canal y nos estaremos viendo en un próximo vídeo